¿Qué pasa con los funcionarios que están vinculados al tema de la registración y remozamiento del Teatro Nacional? Como ustedes saben, tenemos producto de cargolete abierto, un presupuesto de 10 millones de exámenes para restaurar el Teatro Nacional. Un señor me reunió con nuestro viceministro, el patrimonio y el director del Teatro, el arquitecto de Venezuela, para definir con claridad cómo vamos a avanzar y a qué velocidad vamos a avanzar. Van a ser varias contestaciones, la información precisa de las pruebas del arquitecto de Venezuela, pero básicamente están concentrados en el sonido, electricidad y la parte estructural del parqueo y estacionamiento. Esperamos volgar ya, ya estamos trabajando en las pruebas y pensamos volgar el evento y cuatro contras dentro de los próximos 30 días.